En Chiapas, decenas de políticos han mandado a pintar bardas con el fin de promocionar su nombre antes de iniciar el proceso electoral del 2024. Sobre este tema habló el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas. Hay un sector de la opinión pública que le inquieta, sí, pero sigue habiendo mucha publicidad en las calles. Sí, tenemos que hacernos cargo que tenemos un marco regulatorio deficiente, es la verdad, muy barroco y que no le da los suficientes dientes a las autoridades electorales a veces para actuar con la contundencia que se necesita. Y es que la Constitución en su artículo 134 prohíbe la colocación de propaganda de políticos que incluyan nombres, imágenes o símbolos. Sin embargo, no cuenta con una ley secundaria donde se castigue y este trabajo tendría que hacerlo las y los diputados. Aún así, el consejero presidente indicó que se han aplicado procedimientos. El de la firmeza, el no temblarte de la mano y actuar con contundencia frente al partido político que sea. No hay un actor político relevante en este estado que no haya sido ya cliente de la consejera Vila en la comisión de quejas y denuncias. Nadie puede decir que el IPC es parcial o que está beneficiando a un partido político, a un actor político, a un grupo político, porque hemos iniciado procedimientos contra todos y todas. Cuando hay quejas y hay elementos, porque tampoco podemos ir en contra del principio de legalidad. Osvaldo Chacón, quien dejará el puesto tras siete años el próximo 31 de mayo, compartió este mensaje a propósito de los 29 años de la creación del Instituto Electoral, donde habló de la evolución de este organismo. Recordemos, la estructura directiva de la institución se siguió acordando durante muchos años el Palacio de Gobierno. Ahí se designaba al secretario ejecutivo y a los directores ejecutivos de este instituto. Aquí en el instituto había personal que respondía a intereses de partidos políticos o de gobiernos y eso era algo que transitaba con normalidad. Había como una especie de tolerancia a ese tipo de prácticas. Asimismo, se congratuló de que actualmente el IPC goza de una credibilidad de más del 60% entre la ciudadanía. Esto, de acuerdo con una encuesta local. Con unos niveles de aceptación del Instituto Electoral de Chiapas, de prácticamente un 65%, es un porcentaje altísimo. Consideren que la misma empresa recogió la misma encuesta de percepción ciudadana sobre este instituto en el verano del 2016, cuando llegamos, y los niveles de aceptación ciudadana rondaban el 27%. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.